Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, haciendo este reto de disciplina todos los días, compartiendo conocimientos. Y hoy te voy a hablar de algo que me encanta verdaderamente y es el robot de Facebook. Así es, el libro de hoy se llama La Era de Facebook, así como lo oyes. Y es la realidad, todos estamos en el Facebook todo el día. Todos estamos ahí detrás de la computadora, detrás del celular, observando nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿tú ya estás obteniendo ingresos con esto? ¿Tú ya estás ganando dinero gracias a Facebook y las redes sociales? Si la respuesta es sí, muy bien. Puedes ganar más. Si la respuesta es no, ¿qué estás esperando? Hoy te voy a mostrar cómo utilizar el robot de Facebook y otras tres estrategias adicionales para que en este 2018 vendas más. Así que te pido que compartas esta transmisión ahora mismo, daré clic en el botón para que puedas compartir la transmisión y que llegue a más personas. Que también me dejes tus comentarios con tus dudas, preguntas al respecto de este tema tan importante que es cómo vender más en 2018 usando Facebook. El tema entonces es, robot de Facebook más tres estrategias adicionales para vender más en 2018. ¿Quién quiere vender más en 2018? Déjame aquí debajo en los comentarios, yo quiero vender más. Te voy a dar las estrategias que yo estoy utilizando para vender más en 2018, que de hecho solo nosotros estamos usando, todos estamos usando estrategias manuales. Nosotros estamos utilizando estrategias automatizadas para vender por Facebook. Entonces, ¿qué tal si tú no tuvieras que estar detrás de tu computadora 12 horas, 15 horas al día para poder vender más? ¿Qué tal si Facebook hiciera el trabajo por ti? ¿Qué tal si Facebook hiciera las ventas por ti? De eso vamos a hablar el día de hoy. Saludos a Segura, Carlos, Pablo, Miro, Gerardo, Adán, Lidia. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí conectados. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y con todo el gusto del mundo. Veamos entonces, primero te voy a hablar de las tres estrategias para vender más en 2018. Cuéntame un poquito de tu negocio para poder ayudarte con estas estrategias. La primera de ellas se llama Publicidad Enfocada. Así es, usar Publicidad Enfocada te va a hacer vender más en 2018. ¿A qué me refiero con usar Publicidad Enfocada? Sí, claro, existe un robot de Facebook. De hecho, nosotros tenemos programas de eso. Saludos, Lázaro. Saludos, Miguel. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenme en los comentarios. En México, desde Estado de México, desde Costa Rica, desde dónde más, desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Bueno, Publicidad Enfocada se refiere a que tú debes pensar a dónde vas a mandar a la gente antes de hacer publicidad. Yo he visto que muchas personas simplemente dicen, ah, sí, hacer publicidad en Facebook es fácil. Ah, Medellín, que me encanta la ciudad, por supuesto que sí. Hacer publicidad en Facebook es muy fácil, me dicen algunos. Simplemente hay que poner una foto y un texto aquí y un link a dónde enviar. Y ya, y pago. Obviamente, por eso estás tirando tu dinero, porque lo estás haciendo de la manera incorrecta. Como tú sabes, Facebook tiene objetivos. Facebook literalmente te cobra por lo que tú quieres. Te puede cobrar, por ejemplo, por reproducciones de video. Te puede cobrar, por ejemplo, por mensajes de Messenger. Te puede cobrar por mensajes de WhatsApp. Te puede cobrar por tráfico al sitio web. Te puede cobrar por descargar un app. Te puede cobrar por interacción. Con tu publicación. Etcétera. Entonces, dependiendo del objetivo que tú tengas en tu campaña, así vas a diseñar tu campaña publicitaria. Fíjate qué importante es eso y qué error cometen las personas cuando dicen hacer publicidad en Facebook es fácil. Si tú quieres vender más en 2018 con Facebook, debes aprender a hacer publicidad enfocada. Esa es la palabra clave. Piensa a dónde quieres mandar el tráfico antes, piensa en tu estrategia completa antes de empezar a hacer publicidad. Porque lo que he escuchado muchísimas veces de la gente que simplemente dice, es que hacer publicidad en Facebook es fácil, es un grave error que puede costarte mucho dinero. Y si todavía no estás haciendo publicidad en Facebook, estás perdiendo. Si tienes alguna pregunta de publicidad, aprovecha. De hecho, en Perú vamos a tener el primer y único evento en Perú de toda la historia de cómo vender miles con Facebook. Si quieres aprender a vender más con Facebook, en Perú vas a aprender estas estrategias, las mismas que nosotros estamos usando, el 20 de enero. Ya faltan menos días, 15 días, algo por el estilo, para que estemos ahí en Perú, celebrando el episodio 500 del Club de la Mente en Lima, Perú. Y además, enseñándole a Lima cómo vender miles con Facebook. Así que espero que asistas, va a ser la única vez que vamos a hacer esta conferencia por allá. Ese es el primer punto entonces, aprende a hacer publicidad enfocada. Punto número 2, usar videos virales. Si quieres vender más, tienes que usar videos virales. Hay distintos tipos de videos virales. Chatbox, qué buena información. Ahora vamos Jason con esa última información que es la más importante, que es el robot de Facebook. Videos virales, por ejemplo, no me refiero a videos de chistes, ni videos de gatitos, ni nada de eso. Sino que los videos virales son los videos cortos, que duran por ejemplo entre 1 y 3 minutos máximo. Los videos virales son los videos que tienen interactividad. ¿Qué quiere decir eso de interactividad? Que hay, por ejemplo, stock de videos, hay imágenes y hay textos a través del video. Los videos virales son los que tienen un nivel de rareza elevado. Es decir, que está pasando algo exótico o extravagante. Y los videos virales son los que son de un tema muy interesante. Estos son los 4 puntos que tienes que contemplar si quieres vender más en 2018. Contemplar que tus videos incluyan, número 1, que sean cortos, entre 1 y 3 minutos, directos, específicos, sin divagar nada. Número 2, que sean interactivos. Es decir, que tengan stock, imágenes y textos combinados a través del video. Porque eso mantiene la atención de las personas. Número 3, que sea exótico o raro lo que esté sucediendo en el video. Algo fuera de lo común. Si tú simplemente dices, hola, ¿cómo estás? Te voy a enseñar cómo ser más feliz. Para ser más feliz y empiezas a hablar y hablar y hablar, pues no va a tener mucha noción. No va a tener muchos resultados con eso. Rareza entonces, que tenga algo exótico o diferente. Y que sea de un tema interesante. Algo que esté de moda, algo que a mucha gente le llame la atención. Algo que sea fuerte el tema, etc. Si quieres que realmente se haga viral. La semana pasada, tan solo, probamos uno de estos videos virales, incluyendo todos estos elementos. Y te puedo decir, es el video que más alcance ha tenido en la semana. Llevo a más de 100 mil personas este video. En menos de una semana, sin pagar publicidad. Sin pagar publicidad, llegó a más de 100 mil personas un solo video en menos de una semana. Utilizando estas cuatro estrategias de los videos virales. ¿Ves? Que sean cortos, que sean interactivos, que haya rareza y que sea interesante. Muy importante ese tema entonces. Punto número tres para vender más. La tercera estrategia para vender más en 2018. Y luego vamos con el robot de Facebook. ¿A quién le interesa conocer el robot de Facebook? ¿A quién le interesa saber que hay alguien que pueda automatizar tus ventas? Que pueda automatizar el seguimiento con tus clientes? ¿Que puede conseguir prospectos una y otra y otra vez en automático? ¿Todas las veces que quieras? ¿A quién le llama la atención? Déjame en los comentarios si a ti te interesa. La tercera manera o estrategia de vender más es combinar Facebook con Whatsapp. Así es, combinar Facebook con Whatsapp. Por alguna razón extraña, bueno no es extraña, pero en Latinoamérica la gente utiliza Facebook, sí. Pero Facebook lo usa más para ver contenido. Y Whatsapp lo utiliza para comunicarse, para hablar con personas. Entonces, si tú quieres vender más, tienes que combinar Facebook más Whatsapp. Es la estrategia que nosotros estamos usando y nos está funcionando de maravilla. ¿Cómo combinas Facebook más Whatsapp? Pues, primero que nada, haces publicidad enfocada para conseguir personas que se suscriban. Mira, vamos a utilizar las cuatro estrategias y las vamos a combinar. Tú utilizas los videos virales para hacer publicidad enfocada, que se suscriban a tu robot de Facebook y cuando se den suscrito a tu robot de Facebook les pides que se vayan a tu Whatsapp. Te lo voy a dibujar para que veas cómo implementamos o combinamos todas las estrategias para hacerte dinero en este 2018. Presta toda tu atención. Número uno, utilizas los videos virales. Los videos virales los utilizas para hacer publicidad enfocada, para que se registren en tu robot de Facebook. Con el seguimiento automatizado les pides que vayan a tu Whatsapp. ¿Y qué pasa? Esto se convierte en dinero. Esta es la estrategia que nosotros estamos utilizando para vender más. Es la estrategia que nosotros estamos utilizando para ganar más dinero. Bueno, ¿qué te parece esta? ¿Tienes alguna duda? Déjamela en los comentarios. Ahora hablemos del robot de Facebook un poco, ya que eso es lo que más les llama la atención. Tengo unas páginas para vender tecnología con redes sociales y Whatsapp Business, pero me mantienen ocupado por estar atendiéndolas todas. Pues bueno, puedes implementar el robot de Facebook definitivamente. Veamos qué es el robot de Facebook. Es como bien dijeron, un chatbox. Un chatbot, más bien. Un chatbot, lo cual quiere decir que nosotros podemos atender a los clientes basado en lo que ellos soliciten. Ejemplo, yo puedo poner aquí un video en el cual, en la publicidad, en el cual invito a que se suscriban a mi chatbot para recibir, por ejemplo, un reporte gratuito. Les voy a dar un reporte gratuito. De hecho, te voy a compartir la estrategia que yo voy a utilizar para vender mi nuevo curso de Bitcoins. Te estoy dando mis estrategias personales. Mi nuevo curso de Bitcoins. Lo voy a vender utilizando esta estrategia. Entonces, voy a hacer un video tipo viral. Un video tipo viral. En donde voy a invitar a que descarguen mi reporte gratuito de Bitcoins. ¿Sí? Mi reporte gratuito de Bitcoins. Y cuando soliciten el reporte gratuito de Bitcoins, yo los voy a registrar en mi Messenger Bot. En mi Messenger Bot. Cuando vayan a este Messenger Bot, yo les voy a enviar mensajes automatizados por medio de Messenger. Mensajes automatizados en texto que incluyan videos. ¿Sí? Mensajes por MSN, es decir Messenger, que incluyan videos y que incluyan WhatsApp. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer. Un video viral que los invito a darles un reporte gratis. Este reporte gratis los va a suscribir al Messenger de Facebook. El Messenger les va a enviar seguimiento automatizado por lo menos 7 a 12 correos por Messenger. Que incluya un video y que incluya un llamado a la acción en WhatsApp. ¿Qué pasa? Que voy a tener, supongamos aquí, que yo invierto 100 dólares. 100 dólares, en general, 100 mil reproducciones del video. De esas 100 mil reproducciones, tengo, digamos, mil personas que se registran a mi Messenger Bot. De esas mil personas, yo tengo 900 personas que ven mis videos. De esas 900, yo tengo, digamos, ¿qué te puedo decir? 900 personas que ven mis videos. Tengo 200 que me escriben por WhatsApp pidiendo información del Club de Bitcoins. Y de esas 200, yo tengo 20 personas que compran el programa. Digamos, no, 20 son muy pocas. 30 personas que compran el programa de Bitcoins. Este programa, ahora mismo, está en precio especial de cómo invertir en Bitcoins. Es un programa que estamos lanzando hasta el 8, hasta el 20. Tiene precio especial de 97 dólares. Pero digamos que ya no está a precio especial y va a costar 197 dólares. Ahora mismo, si tú quieres aprender a invertir en Bitcoins, puedes adquirir este programa por 97. Pero, digamos que ya no va a estar en 97, va a estar en 197. 30 personas por 197, 30 por 197, son 6.000 dólares aproximadamente. ¿Y cuánto invertí en publicidad? 100 dólares. Mira, qué poderosa esta estrategia. ¿Es poderosa o no es poderosa esta estrategia? ¿Qué te parece? Invertí 100 dólares, gané 6.000 dólares. Bueno, digamos que no es tan rentable. Digamos que yo invierto 1.000 dólares para generar estas 100.000 reproducciones. De estas 100.000 reproducciones, digamos que solo 500 se registran en mi chatbot. De esos 500, digamos que tengo solo 300 que ven mis videos. De esos 300 que ven mis videos, digamos que solo 100 me mandan un mensaje. Ni 100, digamos que solo 50 personas me mandan un mensaje. De esas 50, digamos que solo 10 personas me compran el programa. De esas 10 personas, por 197, igual son 1.997. Invirtiendo 1.000 dólares. Así que igual sigues siendo rentable. Estoy duplicando mi dinero. ¿Quieres ganar más dinero con Facebook? Definitivamente necesitas utilizar las estrategias que te acabo de compartir. Esto que te acabo de dar es una clase maestra de inversiones con Facebook. Esto que te acabo de dar es una clase maestra de cómo ganar más dinero en 2018. Espero que te haya servido. Te lo puedo decir. Esto es lo que a mí me está haciendo muchísimo dinero. Esto es lo que me está haciendo ganar dinero. Combinar videos virales con publicidad enfocada, con el chatbot, con Whatsapp. La genialidad del siglo XXI, verdaderamente. ¿Quieres saber más? Tienes que asistir a mi evento en Perú. Mándame un mensaje a la fanpage. ¿Quieres que configuremos un chatbot para ti? Un robot que responda automáticamente para tu negocio. Mándame un mensaje. ¿Quieres que manejemos una campaña publicitaria para ti? Para que nos sigan más prospectos, más clientes para tu negocio. Mándame un mensaje. ¿Quieres capacitarte para aprender a poner en práctica esto? Mándame un mensaje a la fanpage. Escríbeme a mi Whatsapp personal para que podamos ponerte en contexto y podamos servirte de la mejor manera. Esto acaba de ser una clase magistral de cómo vender por Facebook. Si te ha gustado, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si vas a utilizarlo, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si tienes alguna duda, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Y como siempre, te pido que compartas la transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Estamos en la era de Facebook. Así se llama de hecho el libro de hoy. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días. Le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.